Hoy tenemos un reto épico, ver si los personajes más conocidos de Marvel tienen lo necesario para dominar cada rango de Fortnite. Desde Groot en bronce hasta Thanos en Unreal. Pero no estaré solo, ya que me acompañarán muchísimas skins de Marvel que han salido en Fortnite. Comenzamos en bronce con Groot. Me he puesto la skin completa con su ala delta, su estela, todo. Groot está listo para demostrar que incluso en las divisiones más bajas puede ser imparable. ¿Muerto uno? Vaya rafagote. Vale, recargamos esto. Tengo uno boxeado creo. ¿Muerto otro? La idea es conseguir el mayor número de kills para así completar rápidamente las divisiones más bajas. En cuanto a los jugadores de bronce, aquí solamente encontraremos a principiantes o gente que está probando el juego por primera vez. Movimientos lentos y gente no muy experimentada en el Fortnite. Así que bueno, vamos a seguir viendo cómo nos funciona Groot en bronce. Vamos, otra kill que me llevo de gratis. Recuerdo que las primeras divisiones están divididas en tres rangos. Debes completar los tres rangos para pasar al siguiente nivel. Kills, kills y más kills, ya que eso era lo que más porcentaje nos daba. ¿13? ¡Hola! ¡Uy! Que no estoy recargado. ¿Cómo? ¿53 white? Oye, oye, oye. ¿Por qué no mueres? Por favor, muere. ¡Let's go! ¡Victoria con Groot! ¡Esa es, gente! ¡Lo tenemos! El siguiente héroe es Silver Surfer, el viajero cósmico. Venga, espero que des bastante show, Silver Surfer. Mira, mira, mira. Vale, bro. ¡Ah! Vale. En plata los jugadores no son muy experimentados. Se muere, se muere de caída. ¿Qué hacen, bro? Míralo. ¡Ha muerto de caída uno! Y es que normalmente subir de bronce a plata es demasiado sencillo. Pues a por el otro. ¡Muertos! Y a ver si me sale la jugada de lasearlo en el aire. Lo siento, mi panita. Sé que no esperabas eso. ¡Lo siento! A los jugadores les falta pulir mucho la habilidad, ya que construyendo y editando no es que sean los mejores. Muerto. Se viene otro. Llegamos a oro con Tony Stark, o mejor conocido como Iron Man, ya que su skin nos permite variar entre el estilo normal y el estilo de Iron Man. Vale, está cayendo demasiada gente por aquí, pero lo primero que voy a hacer va a ser transformarme. Lo tengo claro. ¡Bailoteo! Y ahora sí, somos Iron Man. Creo que esta skin es perfecta para esta división. El traje dorado de Iron Man lo convierte en un traje perfecto para superar la división de oro, obviamente. Y en cuanto a los jugadores de oro, aquí podremos encontrar jugadores un poquito más experimentados, que evidentemente no acaban de empezar a jugar al juego, pero todavía les falta por pulir muchas habilidades. Pero cuidado, porque de vez en cuando se te pueden complicar las cosas. ¿44? ¡No me lo puedo creer! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡Sí! ¡Victorio! ¡Oro 2! ¿Pero qué haces ahí, chiquilla? Bueno. ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Madre mía, line bot de creative! ¡Muerto! ¡Vale! ¡80! ¡Madre! ¡A tu casa a dormir! ¡Bro! ¡Madre mía, la pistolita! ¡Toma! ¡Jiji! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Muerto headshot! ¡Madre mía! ¡Qué, qué pocha le he pegado, bro! ¡Uy, otro aquí! ¡Madre! ¡Puntanos! ¡Tanos, pero! ¿Qué haces aquí, Thanos? Necesito curas por aquí. ¡No! ¿Qué haces? ¡Hay un botequín! ¡El botequín de la suerte! ¡Me he bugueado! ¡Me lo he hecho! ¡Este medkit me ha de dar la partida! ¡Vamos, Iron Man! ¡No! ¡Buah! ¡No! ¡Let's go, gente! ¡Esa es! ¡Victoria con Iron Man! ¡Vamos con Platino! ¡Vamos con Platino! Y he de deciros que Thor será nuestro héroe. ¡Primera partida con Thor! ¡Por favor, mirad ese pico, qué bonito! Sí, amigos. Este pico solo lo puedes usar si tienes la skin de Thor. Es uno de los picos más exclusivos del juego. Y Thor está listo para demostrar que ningún rival es suficiente para detenerle en esta división. ¡Uhú! ¡Buena, Thor! ¡Te he dado! ¡Te he dado, crack! ¡Vamos! ¡Muy tocado! ¡Uhú! ¡Let's go, Thor! ¡Míralo! ¡Buah! ¡Qué buena, Thor! ¡Va guay! ¡Qué buena! ¡Muerto! Los jugadores en Platino ya tienen algo más de experiencia en el juego. ¡Fuala, que me ha pegado! ¿Le doy? Aquí es donde las batallas son mucho más desafiantes y se requiere destreza, precisión... ¿137? Y muere de caída. ¡Uhú! Y sobre todo, estrategia para ganar la partida. ¿Buena? ¿Buena? ¡Let's go! ¡Buena, Thor! ¿Vale? ¿Le he pegado buena con Thor? ¡Muerto! Y no solo eso, sino que me llevo medallón de los buenos. ¡Buah! ¡Qué craqueada, chicos! Vale, me tiro vino y le rusheamos. ¡Vamos! ¿Vale? ¡Uy, qué bien el globo! ¿Vale? ¡Muerto! ¡Menos mal! ¡Oh, cuántos medallones! ¡Madre mía! ¿Buena? ¡Buena! Chavales, llevamos los cuatro medallones. ¡Bien, Thor! Y el celo lámpara sí. Le doy 50 con el escudo. ¿50 más? ¿16? Le estoy buscando el hueco, ¿eh? Pero vas a morir. Soy Thor. ¿Vale? ¿Le he dado 50? ¿50 más? ¡Muerto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Va crack? ¿Tiene que rotar? ¡Vamos! ¡Muerto desde el árbol! ¡Madre mía, cómo quita la tormenta! ¡Me queda solo un jugador! ¡Vamos, Thor! Subimos de división, ¿eh? Espéralo, lo tengo marcado por el medallón. Me estoy acercando lentamente a él. El ojo. ¡Muerte y victoria con Thor! ¡Esa es, chicos! Ascendiendo a los resultados, Platino 3. ¡Sí! ¡Esa es, chavales! Subimos a Diamante. Vamos a Diamante, donde un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spiderman entra en acción. ¡Pero espera, espera, espera! ¡Listo! Creo que así. Mucho mejor, ¿verdad, chicos? No, es broma, chicos. Creo que el sentido arácnido de Spiderman será genial para superar la división de Diamante. ¡Buah, qué guapo era la Delta! ¡Me encanta esta skin! Es mi superhéroe favorito y creo que lo sabéis de sobra. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Colaste! ¡Muere! ¡Muerto! ¡Jeje, me gusta! ¡Mira ese tío, mira ese tío! ¡Buena! Mira, loco, la torretita va y todo. ¡Dead! ¡Buena! Enfrentarse a los enemigos en esta división requiere una rapidez mental bastante importante para saber posicionarte, saber qué inventario llevas en todo momento y sobre todo saber ejecutar las habilidades correctamente. ¿Qué hace, qué hace? ¡Que te he puesto blindada, Skrack! Ya lo va con el escudo. ¡No, otro por atrás! ¿Muerto uno? Dame los mats. ¡Ah! ¡Me viene otro! ¡Ah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ese me mata. Lo mío contigo es personal, Jazz. En Diamante, una mala decisión puede traicionarte muchísimo y costarte la partida. ¡Qué pesado, bro! ¡Hola, hola, hola! Pero aquí no hemos venido a fallar, así que, Spiderman, vamos a por la victoria y a superar el rango. Vale. ¡Qué buena, Spider! ¿Muerto? Crack, estoy aquí, bro. ¿Va guay? ¿Va guay? Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. ¡Súbeme! ¡Súbeme, por favor! Más. ¡Bah! ¡Ay, crack! ¡Toma! ¡Ay! ¡Panitas muertos! Míralo, míralo cómo se cura, míralo cómo se cura. Va a pillar, va a pillar ahora, ¿eh? ¡Hasta aquí! ¡Muerto! ¡Uhú! ¿Cómo le abría ahí el techito? ¡Míralo! ¿Cómo? ¡Muerto! ¡Viene otro! ¿Cómo? ¿A qué le he pegado, bro? ¡Muerto! ¿Vamos? ¡Muerto! Nos va a venir otro, ¿eh? ¿Buena? ¡No! ¡Buena skills, pero me matan! Si ganamos esta partida, ascenderemos de división. Confiamos en Spiderman. ¡Muerto! ¿Vamos? ¿Este aquí? ¿Dónde vas? ¡Pero dónde ibas, Tato! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¿Una kill? No sé por qué me acaba de dar una kill. Están todos rotando con la tirolina. ¿Me quedan dos? ¿Y los dos están ahí? Vale. Hay que apretarles. ¡No! Uno está abajo. ¿Uno muerto? Vale, queda uno. ¡Míralo! ¿Le he dado 43? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, Speedy! ¡Un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Recuérdalo siempre! ¡Siempre! ¡Let's go! ¡Esperate! ¡Bailoteo, bailoteo! ¡Victoria con Spiderman! Vamos para Elite. Creo que este simbionte será nuestro mejor aliado para superar la división de Elite. Para convertirme en Venom tendré que hacer mi primera eliminación. Así que vamos a ello. Por favor, fijaos en el pico como le sale de la mano. ¿90? ¡Me transformo en Venom! ¡Hola, qué guapa! ¿Muerto? Entormenta peleando ya, ¿eh? Venom, se está poniendo la cosa complicada. Míralo, míralo. ¡Crack, va! ¡Crack, ese va sin escudo, eh! Voy a intentar apretar por el lado. ¿Le he dado? 34. ¡White! ¡Vamos, Venom! ¡60! ¡Qué buena, Venom! Te metes dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Esa es victoria con Venom en Elite! ¡Súbeme bastante en Elite! ¡Ay, Dios! En cuanto a los jugadores en Elite, las batallas se vuelven muy intensas. Estamos en unas divisiones donde si no controlas las situaciones del Fortnite, seguramente pierdas la partida. Está aquí, está justo debajo mío. Míralo, sale por fuera. ¿Le he dado bastante? Si nos metemos, lo matamos, ¿eh? ¿Le he dado mucho? Muerto. ¿180? ¿Muertos? ¡Uf, ese Venom! ¡Madre mía! Y muy curioso el dato, ya que en Fortnite tenemos dos skins de Venom. La de Venom normal y la de Eddie Brock, que nos permite transformarnos dentro de la partida. Pero como estos ya son rangos bastante elevados, utilizaremos las dos skins. Vale, bien, chicos. 58 Elite. ¡Muerto! Si completábamos la división de Elite, nos acercábamos al desafío final. Y para ello, en estas divisiones es muy importante mantener la calma y asegurar la victoria. ¿Vale, le he dado 66 a ese? ¿Al otro le he dado también? Voy a por el otro. ¿Verdad que? No me vida. Un tiro. Muere por zona, ¿eh? ¿Muerto? 43. 117. 117, Eva. No, no lleva a ti. ¡Muerto! Los jugadores aquí son extremadamente habilidosos y las construcciones son muy rápidas. Junto con decisiones y estrategias, marcan la diferencia sobre ganar o perder. Sí, amigos, en Elite no tenemos margen de error. ¡Está aquí! ¡Guay! ¡Vamos, Venom! ¿Dónde vas? ¡Let's go! ¡Hazlo, hazlo, hazlo, hazlo! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Sí, esa es 82 Elite! Tiro esto. ¡Buena! ¡Muy buena, Kreative! ¿Cómo? ¿Muerto? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Victoria con Venom! ¡Esa es, gente! ¡Dime que sí! ¡Pasamos Elite! ¡Sí! ¡Vale! Llegamos a As, chavales. Y llegamos a la última división. As. Si conseguíamos completar esta división, íbamos a conseguir ser un real en Fortnite. Y, por supuesto, el gran titán loco. Vamos con Thanos. Toca sacar el máximo nivel con la skin de Thanos. ¡Sube ese, que sube ese! ¿Cómo? ¿Solo un 4? Con el guantelete del infinito en la mano, Thanos tiene todo el poder necesario para imponer su voluntad en esta división. Thanos, por favor, haz la magia. Los jugadores de la división de As son muy, muy expertos. Poner en cuenta de que están a punto de llegar a un real y es la división máxima del Fortnite. Aquí cualquier error puede costarse la partida. Son jugadores que dominan todas las mecánicas del juego y conocen cada táctica al detalle. Pero solo Thanos tiene el poder de enfrentarse a ellos. ¡Vamos, Thanos! ¡Tienes que llegar a un real! ¡Venga, está aquí el otro! ¿Está aquí, está aquí? ¿Está aquí? ¿40? Lo mato, ¿eh? ¿Solo queda este? ¿Me meto? No, no me meto. Tiene que salir, tiene que salir. Esto ya es mía, es mía la pared. ¿Sube? ¡Mío, mío! ¡Sí! ¡Buena, Thanos! ¡Esa es! Déjamelo, 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 que me sube, que me sube, que me sube. ¡Muerto! Está boxeado, ¿eh? Lo tengo aquí, bro. ¿Es el 90? ¡Muerto! Cada eliminación en As te daba esa tranquilidad de que por lo menos no ibas a bajar porcentaje, ya que es en la división donde se sube más poco a poco. Mata al último, mata al último, está aquí. ¿Le he dado? ¿Le he dado mucho? ¡Oh, se ha pegado la bala! Lo mato, lo mato, ¿eh? Tiene que morir. ¡79, muerto! ¡Jujú! As es una división muy larga, así que pese a haber conseguido algunas victorias, teníamos que seguir jugando, ya que todavía nos quedaba mucho porcentaje para llegar a un río. Pero evidentemente el poder de Thanos era impecable. Muy buena esta posi. Tira fish. No tengo más. ¿Tienes algo, bro? Eh, tengo 100 maderas. El posicionamiento en el final de las partidas es lo más importante. Si pierdes la altura, estás perdido. Sí, estoy muerto, estoy muerto. No tengo vida. Aguanto, aguanto, aguanto. ¿Muerto uno? ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Un real! No me lo creo. 92, bro. Voy a subir, ¿vale? ¿Le he dado mucho? ¿Muerto uno? Estoy. ¡Muertos, muertos, muertos! Que no va a haber pared, ¿eh? ¡Ahí, ahí! ¡Muerto uno! ¡Y aquí, igual, aquí, igual, aquí, igual! ¡Mira! ¡Aquí, pica, pica! ¡Triple! ¡Muertos! ¡Qué jugadita! Se gira los del high, ¿eh, bro? Nada, estoy muerto. ¿Espera que tú no? ¡Triple uno! ¡Eh, los del high, los del high llevan 121, eh! ¡No! ¡No, los dos, bro, con Scar nos han matado, bro! ¡Puede ser el momento de llegar a un real con Marvel! ¡No me lo puedo creer! ¡La maldición del 1%, chicos! Tan solo necesitaba matar a un solo jugador más y conseguía llegar a un real con Marvel. Y pasó esto. ¡Ja, ja! ¡Un real! ¡Un real! ¡He matado a un real! ¡Muerto uno! ¡Van a subir! ¡Mira, mira, mira! ¡31! ¿Muerto uno? ¡Mal! ¡Sube, bro! ¡No puedo subir! Estoy en el high, estoy en el high. ¡Estás fuera! ¡Eh, no eres tú el del high! ¡What! ¡No! ¡No! ¡No, no me deja, no me deja, no me deja, no! ¡Hostia! ¡Chavales! Conseguimos llegar a un real, pero venciendo a Marvel. Hemos vencido a Fortnite pasando de bronce a un real, pero con todas las skins de Marvel. Coméntame cuál ha sido tu favorita y si quieres ver cómo consigo los poderes de Iron Man en Fortnite, te dejo el vídeo por aquí. Te aseguro que te va a encantar. Y nos vemos, familia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!